Cuanta espuma evanescente para que no se adelante la barrera de Danubio. Está exaltado, está en arredecido todavía Elías. Para mí tiene que pegarle Chadson, no sé qué decidirán los jugadores en el campo de juego. También está Fagner a un costado. Guerrero va para pescar un rebote. Observa todo por Niassioli. Va Chadson para mí, la orden del juez va Chadson al ángulo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Corinthians! ¡Chadson! Un crack y una casaca número 10. La colgó de un ángulo excepcional. El remate del exjugador de Sao Paulo. Nada más que admirar esta pegada prodigiosa de Chadson. 1 a 0, gana el Timao. No demasiado para agregar. Estaba Wendel preparado con la zurda. Estaba Renato Augusto para un remate violento y estaba Chadson para colocarla. Y realmente fue lo que hizo. A una distancia apreciable. Inclinó el cuerpo, la elevó por encima de la barrera. Logró el efecto necesario y la clavó en el ángulo. Inapelable este disparo de Chadson. Segundo en la Copa para él. Tercero en la temporada. Sin jugar del todo bien. Con algunos arrestos individuales y con un par de ataques masivos. Llegó esta falta. Llegó esta discusión. El juego se iba calentando. Y Chadson lo cambia por gol para el puntaje ideal que sigue de Corinthians. Y Danubio que se encuentra en desventaja después de un gran esfuerzo que venía real. La aguanta Emerson Jake. La saca del riesgo. Guerrero de lujo para Chadson. Dos contra dos. Quedaron atrás. Llega Elías. El toque de Chadson para Elías. Gana de los Santos. No, ganó Elías. Sensacional. Centro y gol. Ahí está Guerrero. ¡Gol! 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 ¡De Corinthians! Contra ataque perfecto y lujoso. El timado que define de cabeza Paolo Guerrero. Corinthians dos. Danubio cero. Quedó desprotegido Danubio. Salió de contra el equipo corintiano. La manejó Chadson haciendo la pausa y esperando que le pase Elías por afuera. Cuando en primer turno tenía habilitación posible para Guerrero. Sin embargo dejó que Guerrero vaya a ocupar el lugar al área. Se proyectó este volante que es muy útil. Muy útil también en función ofensiva. Y le dijo a Paolo Guerrero. Tomá. Elegí el palo y hacelo. El peruano no falló. Y Corinthians es así. Llega poco y concreta. En tres llegadas marcó dos goles. Antes la categoría de Chadson. Ahora la efectividad de Paolo Guerrero ha asistido por Elías para sacar dos de ventaja. Todo pronto. Ya se juega en Sao Paulo. Corinthians. Danubio. Dos a cero para el timado para el momento. Les recuerdo que San Lorenzo más temprano en Buenos Aires derrotó a Sao Paulo. Uno a cero con gol de Cauterucho. Goleador en las formativas de Nacional. Como Fornaroli nos comenta Julio Ríos. Centro de Emerson. Está golazo. ¡Gol! ¡Docorrientians! Tremendo. Avasallante. Aplastante. Lo de Paolo Guerrero. Un centro medido, preciso y justo de Emerson Jake. Guerrero Internacional, Paolo. Corinthians tres, Danubio cero. Guerrero, casi con la marca encima, pudo meter el centro de Emerson. Y Paolo Guerrero se fue a instalar en el segundo palo. Forcejeando con la marca de Federico Rica. Igualmente pudo inclinar el cuerpo y meter un golpe perfecto al balón para clavarla en el otro palo. Con potencia, con dirección, con categoría. Tercer gol en la Copa para Paolo Guerrero. Noveno en la temporada porque a su vez es el goleador de Corinthians en el torneo paulista. Ya es goleada. Por el enorme poder de gol que tiene este muy buen equipo que es Corinthians. Posición. Adelantada. La orden del juez Aro. Allí va Chatson. A ver. Centro de Chatson. Guerrero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Paolo! ¡Gol! ¡Gol! De Corinthians. El cuarto es de Guerrero. El tercero en su cuenta personal. Noche de gloria para Guerrero. Corinthians cuatro, Danubio cero. ¿No fue falta? Lo que pasa es que en el inicio de la acción de este muy buen centro de Chatson lo agarran a él. Hablo de Guerrero. Y después los dos se toman. Y en el final de la jugada parece que Guerrero es el que tiene agarrado al defensor. Sin embargo es una falta simultánea. Para mi gusto deja seguir correctamente con su criterio el árbitro. Y Guerrero se impone. Se anticipa. Y factura casi abajo del arco. Tuvo cuatro, metió tres. Se lleva diez goles en la temporada. Cuatro en la copa para el peruano.